Nivel C de conciencia Hola, hola. True Seekers. True Seekers. Hoy me tocó grabar en la casa. Hoy no me gustaría sacar la cámara cuando está nevando. Hoy está nevando a menos 2 grados centígrados. Hoy no está tan frío como últimamente. Espero que estén gozando. Si están en las zonas tropicales, es muchísimo mejor. Aprovechense esa vitamina D que da el sol. Que es, mira, eso es una bendición todos los días. Si están preparados para lo que viene, esas cosas buenas. Para cuando cada inversión, para cuando cada inversión esté dando fruto. Para todo eso, para todas esas bendiciones, estando en familia, ya sea familia biológica, con los padres, o esposa, o esposa, o los hijos. O simplemente con la familia celestial, o los dioses, con Jesucristo, con el padre, ya sea con Shiva, o Thoth, cualquiera. Sea donde sea que venga tu religión, mi religión, mi religión es el amor, la inclusión ante todo. ¿Están preparados para todas esas cosas buenas que vienen? Solamente de gracia, ok. También, si están preparados para esta clase de verdad, que viene, ok. Están preparados y apoyan el lado real. Dale, dale like. Suscribirse a Panamá. A la hora cierta. Que... Ah, y compartan este video, porque esta clase de verdad, no la van a poder ver en el Matrix. Y que estés viendo este video, es confirmación de eso, ok. Hoy vamos a hablar de que estamos, todos estamos en un punto de inflexión, ok. ¿Qué quiero decir con eso? La parte técnica, ok. Cuando estamos hablando de forma financiera, Hay un, hay un punto de, de... Hay un, hay un cambio en la concavidad, ok. Hablando de forma financiera. Y hay un cambio de, de concavidad, ya sea hacia arriba, o cambio de concavidad hacia abajo. Pero, en el mundo, ok. Hoy en día, nosotros, ok. En la actualidad, estamos padeciendo, por un punto de concavidad hacia abajo. ¿Qué quiero decir con eso, tus seekers? Que las cosas que hemos presenciado, ya sea, la opresión del gobierno, ya sea, violencia, ya sea, corrupción, ya sea, El maltrato, ok. Ya sea, ya sea, la diferencia, ya sea, las guerras, todas esas cosas que nos han estado sometiendo ya durante muchísimo tiempo. Están empezando a cambiar, ya están en su punto, ok. De inflexión. Concavidad hacia abajo. Y, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Porque, antes, ok. Los seres inorgánicos, tenían, podían controlar a la gente. En sentido de, por la media, ok. La televisión, dicen, que en realidad es decir mentiras a la visión. También, con la radio. Todo lo que son los medios sociales, también. Toda esa manipulación. Toda, toda esa, toda esa, esa malla, esas ilusiones, ok. Eso, fueron, siempre fueron utilizados para controlar a todo el mundo, ok. En la media, siempre fue controlado para dos gentes muy importantes. Había uno que se llama Vanguardia. Y había otro más que ni siquiera me acuerdo cuál, cuál es. Aquí lo tengo anotado. Pero, ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Que, ya la gente se está dando cuenta. Ya estamos en el apocalipsis, ¿verdad? El cual, en español, ok, quiere decir, levantado el velo. La gente se está dando cuenta de las cosas tal cual. Se están acabando esas, esas, esas realidades para esas entes tiránicas, para todas esas entes corruptas, ok. Ellos pensaron que, que, ustedes van a quedar todos ilusionados, todos ilusos, zombificados. En pocas palabras, ellos siempre pensaron que era, que era estúpido, ok. Que eres imbécil. ¿Qué es lo que pasa? La gente se está dando cuenta, ok. Empiezan a pensar por sí solas. Están empezando a buscar la, la realidad de las cosas. La verdad de las cosas. Y es ahí cuando, todo, toda, toda esa opresión, y toda esa manipulación se acaba. Es ahí cuando llega el momento, en que, el mundo empieza a cambiar, ok. Ya sea, uno a uno, empieza a despertar, empieza a darse cuenta de las cosas. Empiezan a dar cuenta que estamos siendo manipulados, ey. Te das cuenta que estás siendo manipulado, y ya empiezan a cambiar las cosas. Ey. Aquello, esos seres, siempre pensaron, que me podían, que me podían matar, y me podían enterrar. Me podían enterrar, seis metros, ok, abajo. Pero, ellos no sabían, que yo soy una semilla, ok. Entonces, todos nacimos, ok, con la libertad. Tú tienes la libertad, ok, desde el nacimiento. Y lo que ellos no quieren que sepas, ok, es que, tú como un ser libre, ok, Tienes la oportunidad, de ser lo que en realidad quieres ser, ok. Ya es ese tiempo, ya es ese tiempo de, de actuar, ok. En sentido del amor. Deja que el amor, deja que el amor te guíe, y no el miedo. ¿Quieres, quieres abrir un negocio? ¿Quieres ser, quieres ser famosos? Convertirte en un artista. Tú puedes hacerlo. En verdad, no hay nada, no hay nada, no hay nada que te, que te, que te, que no te permita hacer eso. No hay nada que te bloquee hacer eso. Simplemente, hey, cree en ti. ¿Quieres abrir un negocio? ¿Quieres ser famoso? Hey, todo eso es cuestión de, desear, actuar, ok, en base a eso, y conseguirlo. Conseguirlo, tenerlo, ok. ¿Quieres comprar un carro? Desear qué carro quieres, planear qué carro quieres, qué color. El segundo paso viene siendo, hey, habla con la gente, la cual tiene dicho carro. Y así es un carro del año, eh, planea ahí. Y el tercer paso es, conseguirlo. Ya empezó a manejarlo, ok. Todo es posible. Y con realizar, con cual realizar, con realizar cualquier sueño, con realizar, alcanzar cualquier meta, es así. La idea es creer en ti, ok. Ya estamos en ese punto, en el punto de inflexión, es eso. Que, ya todo, todo esos bloqueos, ok. Toda esa, toda esa opresión, todo eso que, que te mantuvo abajo, ya está siendo, eh, ya está siendo castigado, ya está siendo, eh, borrado, ok. Todo ese imperio, ok, de ego, el cual, el cual creyó, ok. Que era, que era, que era bruto, que era imbécil, ya está cayendo. Porque se están dando cuenta que están cometiendo un grave error, ok. Sobre todo esos seres inorgánicos que, no piensan más sino en sí mismos. No piensan, piensan en pura exclusión. Se les olvida, que se les olvida, que se les olvida, que todos somos seres humanos, todos somos iguales, ok. Todos sangramos rojos. Sepamos lo que sepamos, hagamos lo que hagamos, seamos como seamos. Así les gusta la cosa, ¿no? Tú naciste, ok. Con esa libertad, con ese poder grandioso, ok. Y que, de, a partir de, de así de ahorita, hasta donde quieres llegar, eso nada más implica en creer en ti mismo, ok. En creer en ti. Y siempre, trabajar en base a eso, una línea recta, más nada. Ten fe, ok. Ten fe en ti. El resto, hey, viene con facilidad. Como vengo diciendo, hey, estás preparado para lo que viene, esas cosas hermosas, ok. Para, cuando, ese momento preciado en que, en que quieres, en que cruzas ciertas metas, o en que cumple, cumple un deseo, o hacer un sueño hecho realidad, ok. Solamente es de gracia, jajaja. Y muy importante, bueno, simple, tener fe. Estar ahí, trabaja en ti, ok. Quieres dejar un trabajo de, de nueve a cinco, y empezar tu propio negocio. Tienes esa libertad, tú puedes hacerlo. O sea, es cuestión de, desearlo, hacerlo, y obtenerlo. Ok. Hey, así es sencillo. Procesos, no tomarán horas, no tomarán uno un día que otro. Depende de que tan grande sea tu meta. Pero si es posible. La idea es, creer en ti. Eso es lo primordial, ok. Y yo voy a estar aquí, para decirte, mira, dale con todo, yo te apoyo, ok. Dale con paz, amor, ok. Porque al fin y al cabo, con la inclusión, somos hermanos, hermanas, reyes y reinas, dioses y diosas, ok. Que muchos estén en, en amnesia. Hey, no hay problema, en algún momento van a despertar. Ya sea en esta vida, ya sea en la siguiente. Pero van a despertar, ok. True seekers. Bueno, como vengo diciendo, las cosas pasan es por algo. Y, hey, el punto de las cosas, hey, todo empieza a cambiar en algún momento. Estás ready para esos cambios, estás listo para esos cambios. Solamente gracias, ok. Bueno. Si te gusta esta clase de verdad. Y apoya a lo real. Dale like. Suscríbete para más. Comparte este video. Que mucha gente necesita saber esta clase de verdad, ok. Los puntos están cambiando fuerte, ok. Es toda esa opresión, eso no va a estar ahí para siempre. Todo lo que es guerra, todo lo que es opresión, abuso, todo eso. Todo eso se va a ir. Todo eso se va a acabar en el momento. Acá, aquí le llega su ganso. Es así. Es así. No importa qué. Ya, todo. En ese caso, bueno. Aquí le dejo un libro, ok. El cual es hecho por mi persona, escrito por mí. Ingeniería eterna, ok. Va a vivir una vida full de magia. Y full creencia, ok. La fuerza está ahí. La fe está ahí. Y este libro está en descripciones. Un acceso gratis. Porque yo pienso que todo lo que es educación en general. Niveles espirituales y la salud. Deberían de ser gratis. No es lo mismo que piensa el madre. Entonces. Antes de que, antes de que nos vayamos. Vamos a hacer lo siguiente. A levantar esa energía. Porque eso también te va a ayudar. En el futuro. Para lo que estás creando. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Qué rico. A levantar la frecuencia. Esa frecuencia. Tener ese puro amor. Sentir paz. Inclusión entre los hermanos y hermanas. Dejar que esa fe. Te impregna cada célula del cuerpo, ok. Cada célula. Que te compone a ti. Ok. Como persona. A levantar la vibración. Uff. Qué rico. Puesto que. La vibración. Es aquella que. Te hace descubrir. Ok. Esa aura. Tan preciosa. Como si fueras una mariposa. Ya saliendo de ese capullo. Ok. Y. Si aún. Si aún te sientes que. 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 Estás perdido. O que. No sabes dónde estás. O que. No sabes qué hacer. Calma. Ok. Eso quiere decir. Que. Eres un capullo ahorita. Y todo capullo. Se convierte en mariposa. Uff. Jajajaja. No están locos. Quiere decir que el mundo está cambiando. Ok. El mundo está cambiando ahorita. Muchísimas cosas van a empezar a. A dejar de ser. Prepárate para dejar esas cosas viejas. Ok. Prepárate psicológicamente. Emocionalmente. Para todo eso que viene. Puesto que. Todo el mundo es diferente. Pero qué es lo que pasa. Todo esto que va a pasar. Ok. Como lo vayas a recibir. Depende el cómo es. El cómo te sientas en el interior. Ok. Y. Yo siempre digo. Paz. Amor. Ok. Estén listos. Que lo que viene es grande. Ok. Y este video es confirmación de eso. Y bueno. Nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. Mucho amor. Bendiciones. Ok. Que estén bien de salud. Compartan en familia. Y bueno. Chao. 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 Chao.